buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa la de hoy es la del miércoles 31 de agosto y por lo tanto no sé si has tenido tiempo ya de jugar a immortality marta he tenido tiempo pero menos tiempo del que me gustaría ya te digo estoy enganchada estoy deseando terminar hoy ya de trabajar para poder seguir dándole para atrás y para adelante a los vídeos porque es lo único que hace en realidad yo todavía no lo he probado me apetece y lo voy a hacer pero es que tengo muchos frentes abiertos creo que me conviene más terminar alguno de los muchos juegos que tengo pendientes pero por lo que estoy viendo por ahí no sé si el juego bueno del game pass de ayer es el tiny king no hay gente bastante a tope bueno estás haciendo hot takes por encima de tus posibilidades creo yo tiny king marta apúntalo para cuando salga perfecto vamos a comentar las noticias va dejamos estos debates para otro momento y empezamos con una que yo creo que es más o menos de última hora no porque hace un rato en mi primer vistazo a la actualidad de esta mañana no estaba todavía el titular que dice que netis ha comprado cuántic dream pero no sabemos lástima por cuánto dinero si la verdad que es de estas compras en las que pues no se puede decir si bien mal no se puede tener como una opinión así básica porque los detalles de la adquisición no sean pues no han trascendido lo que sí es que en 20 urbit vemos una una entrevista donde pues davis que hay varios responsables de netis y varias personas pues con cargos de importancia en cuanto in dream hablan un poco de cómo van a trabajar a partir de ahora y como es natural con con la compañía china pues van a tener cierta libertad dice de hecho davis case que a lo largo de estos 25 años han intentado comprarlos varias veces pero siempre se han negado porque no iban a poder mantener su independencia hasta este momento así que a priori no tendríamos por qué esperar cambios en el funcionamiento del estudio francés comenta eso el amigo de gruto la y al mismo tiempo esa es una relación que ya existía porque netis les dio un buen dinero creo que tampoco se dijo cuánto en 2019 que fue lo que permitió pues sacar sus juegos hasta entonces exclusivos de playstation en otras plataformas en pc básicamente y ya hablaban pues de ese enfoque multiplataforma que vemos ahora no y a mí esto me ha servido para repasar un poco qué sabemos de lo que prepara quantic dream porque me pierdo ya con tantos rumores creo que lo único que es oficial es ese star wars eclipse que se dice que va para largo porque no está siendo fácil el desarrollo y después se ve que están haciendo una comedia que sería convertir en juego completo aquella demo técnica del hechicero que sirvió para presentar la tecnología del estudio francés en playstation 4 aquel que bueno había un tío ahí motivado con las magias y al final decían aquello de cortes no y se destapaba que era una grabación de una película o una serie y después por lo visto tienen también un juego de móviles ya con netis con lo cual parece que encajan las piezas no sí más aún cuando pues entre estos rumores alrededor de the dreamland la que tuvo definido como la la comedia de fantasía medieval dicen que en realidad el desarrollo está bastante avanzado que simplemente se está esperando para para el anuncio oficial pero al parecer los rumores son tan fuertes porque el juego básicamente está está listo entiendo que bueno se han esperado también para anunciar la adquisición y que ahora pues conoceremos más sobre este juego de móvil y sobre la pues cómo se desarrolla el dark sorcerer este la la demo esto son rumores parece que los proyectos existen pero es verdad que recientemente hubo confusión en relación con lo que prepara cuántic dream porque se hablaba de un anuncio en la gamescom y lo hubo pero de la cuántic dream editora el juego aquel del submarino no recuerdo el nombre que me perdone no lo desarrollan ellos pero tiene pintaca también hay que decir hay que aprovechar para decirlo si te gustó sí 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 aparte dicen que es una un drama existencialista yo no necesito más en después siguiendo con los dineros y las compras o las participaciones leemos también que tenzen y sony tienen ahora un cachito de from software claro a ver ya tenían un cachito antes aquí la noticia en realidad es que han aumentado la propiedad o sea el cachito que tienen de from software sony hasta ahora mismo tiene el 14,1 por ciento de del estudio y tenzen pues tiene el 16,3 no hemos intentado mirar antes de ponernos a grabar cuánto tenían antes y no lo hemos encontrado pero básicamente pues aumentan su participación eso es había una relación previa de sony si no directamente con from software desde luego sí con kado kawa que es la compañía que había comprado previamente from software y que sigue teniendo un 70 por ciento de el estudio de Miyazaki y compañía pero no sé si ya había un porcentaje de from software en manos de sony y de tenzen o si simplemente entran en el accionariado o como inversores pero vamos 70 por ciento kado kawa el otro 30 se lo reparten más o menos a partes iguales tenzen y sony interactive entertainment en principio no debería significar tampoco nada para el funcionamiento y la estrategia de del estudio de los souls no tiene pinta de que no tiene pinta de que simplemente una de estas notas de de compritas y de dineros pero que a la hora de funcionar y de sacar juego no cambia nada tiene que haber costado un dinero esto también de nuevo no se especifica cuánto han tenido que pagar la gente de tenzen y de sony que por cierto si veis six joy por ahí eso por lo visto es una una marca de de tenzen que tendrá tendrá unas dos mil pero claro se tiene que haber revalorizado un montón esto después de elden ring y de esos 16 millones que lleva ya que hicimos el otro día después dejando ya esto de los dineros basta de fingir no sabemos no sabemos cómo funcionan las compras marta pero si sabemos de fechas de lanzamiento ayer se anunció que shovel knight dick el que prepara nitrón saldrá después de joder mucho tiempo el 23 de septiembre bueno y cuando dicen mucho tiempo estamos hablando de que mucha gente pensaba pensábamos de hecho que el juego se había cancelado porque se anunció hace tres años pasó muchísimo tiempo sin que viéramos ningún tipo de actualización no sabíamos ni siquiera las plataformas así que está bien que bueno después de lo que lo enseñarán un poco en su en su último evento pues ya tengamos una fecha a marcar el calendario recordemos que la premisa es pues bastante sencilla suele pasar con los con los juegos de jazz club game que siempre lo digo mal digo club jack pero es jack club game y aquí por lo que tenemos que hacer es pues cavar muchísimo para recuperar el loot que no que nos han robado de nuevo pues lo más importante es el apartado supongo visual que tiene pues la buena pinta habitual de este tipo de juegos muy guay ayer hubo algún pequeño susto supongo porque muchos vimos primero el anuncio de la fecha en apple arcade pero esto saldrá también el mismo día para nintendo switch y en steam con lo cual se puede elegir plataforma aquí lo que sí parece que es exclusivo de apple arcade que también se estaba comentando mucho es el trivial de tom hanks hanks one on one que a mí me tiene loco estoy obsesionado con esto marta te lo digo completamente en serio porque realmente es un juego de tom hanks habrá puesto dinero lo habrá producido de alguna forma porque del desarrollo se encarga blue line studios no conozco pero la cuestión es que saldremos de dudas pronto esto sale el viernes el 2 de septiembre pero en lo que hemos visto del juego las capturas y el trailer que se puede ver en la app store del iphone pues no sale tom hanks de ninguna forma no hay un dibujillo en plan doctor kawashima ni se le escucha yo supongo que alguna pregunta va a leer pero las 58 mil preguntas del trivia ya te digo yo que no las ha leído tom hanks ni durante la pandemia ni hostias ya ya se supone que el gimmick es ese que es que el narrador del juego y utiliza la palabra narrador así que no sé exactamente a lo mejor no es el que te hace la pregunta a lo mejor te pone como llegamos ya al final no sé qué ronda rápida claro es tres frases sabes empezamos y es tom hank pero eso el gimmick se supone que es tom hank y no hemos destacado tampoco o sea es gracioso el juego pero no lo hemos destacado por hacer maldad es que la verdad lo que se viene próximamente en apple arcade no tiene buena pinta porque hay noticias en 20 minutos marta estás copando todos los titulares tom hanks es que es un maquinote al final van a ser unos genios los de apple arcade es que puede que sí pues tom hanks y apple eso a google de lo que más le gusta no pues ya lo jugaremos pep pep tienes que probarlo tienes que probarlo y nos cuenta si hay tom hank o no hay tom hank si bueno yo mi compromiso con con esta investigación llega hasta ese punto yo el 2 de septiembre entre the last of us parte 1 o hanks one of one trivia yo hanks one of one va pues ya nos cuenta entonces ya nos contaré el lunes que viene otra fecha sorprendente porque lo habíamos perdido de vista completamente es la de rocksmith dicen desde ubisoft disfruta de acceso ilimitado al sistema de aprendizaje de guitarra a partir de el 6 de septiembre claro recordemos que esto llega con bastante retraso lo anunciaron pues en el e3 de 2021 se supone que estaba a punto de salir de hecho en el propio anuncio en la en la nota de prensa que lo acompañó ya venían cuando era la cuando iban a ser los periodos de prueba del juego así que que bueno nos ha llegado un poco la confirmación del lanzamiento de sorpresa porque lo esperábamos antes como digo sí sí recordad que esto no es ni guitar hero ni hostias aquí tienes que enchufar tu guitarra de verdad y ponerte en serio para aprender a tocar vaya al final tiene más de curso que de juego no supongo dirán algunos eso te iba a decir porque va por suscripción tampoco es que te lo compres y ya sino que tienes que pagar por la suscripción pues para tener los juegos y las lecciones al día para terminar con lo de el calendario tenemos también un juego español de chivik concretamente porque ancora los days se publica de momento en switch y pc el 15 de septiembre tenemos que recordar que bueno este es bueno chivik tiene esta estrategia es la que tienen varios juegos en la misma en el mismo universo y cada juego es un poco de un género diferente este en concreto va de terraformar un planeta con con diferentes biomas y lo conocimos porque se financió en parte gracias a una campaña de key starter que por cierto fue fue un éxito porque otra cosa no pero va a hacer las campañas que funcionan como un tiro así que eso como tú dices este 15 de septiembre llega a nintendo switch llega a pc y pues podremos jugarlo ahí pero a xbox one y a ps4 llega pues a finales de año a tope a tope con esto aunque no salga tom hanks aquí que sepamos lo imagina que tiene apple tom hanks y chivik haciendo una campaña de key starter bueno muerte por éxito a lo mejor está aburrido quiero decir el jepeto tampoco se le ha ocurrido mucho le han puesto una peluca y mira lo de hay que alguien tiene que escribir un texto sobre la decepción de este año de pinocho ningún pinocho es pinocho bueno a mil pinocho de disney me gusta la verdad jepeto no tanto pero porque habrá salido con el trivia claro tenía muchas preguntas que grabar es como mira ponme la peluca y ya que tengo que volver a casa la del toro va a estar bien o qué joder a mí yo la voy a ver porque es del toro pero no sé no me das buena vibra tío ya ya porque original pinocchio va por ahí la cosa no es más más creepy que el de disney claro sí 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 y supongo que visualmente será estimulante pero como digo del toro pero como el callejón de las almas perdidas me dio como una mala impresión y después fue mala con esta no me quiero emocionar vale vale ya en otro sitio también seguiremos hablando de películas pero la recarga activa de hoy llega hasta aquí a ver qué que se cuentan hoy la gente esta de los videojuegos yo sigo teniendo supongo que más ganas que esperanzas de que anuncien la fecha de playstation showcase que tiene que ser ya claro tú esperaba que la iba o sea me dijiste que pensabas que le iban a anunciar ayer o sea así que contigo van con retraso yo tenía esa sensación pero resulta que no pero bueno hay algún clip del got of war ragnarok que está ahora en la portada de game informer y con eso un par de días tiro pero ya de cara al viernes necesitaré un poco más de batería pero bueno vamos llamando vamos y avisando a playstation partido 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 de momento estas son las noticias de hoy gracias marta por haber comentado la jugada hablamos ahora muchas gracias a ti pep hasta mañana gracias